2006 La revolución Hello, redimido está de vuelta en tu radio Ponga atención a la talaga del barrio Dale volumen que se entere el vecindario Escuchar este mensaje es necesario Yo no te vengo a montar un imperio Estoy bien claro, esto es un ministerio Yo no te vengo con ningún misterio Si relajito que lo mío es en serio Póngase happy que vine a traerle pan Para el ladrón, el macón y el charlatán Para el malote y para el que se la da de bueno Para el que se pone bravo con cuando yo sueno Agua de vida para Seth que da el pecado Que no se encuentra en ningún supermercado Tengo luz, luz pa' ponerte claro Gratis para ti aunque su precio es caro Vengan a comer, vengan a beber Vengan a llenarse de este poder Agua, pan y luz que te da la salvación Subas a mi camión, venga, venga Venga el que tiene hambre, Seth, que el que está amagao Que el equipaje del finito está rebosado Hey, tú, si tú acércate a Jesús Traigo agua, pan y luz Venga el que tiene hambre, Seth, que el que está amagao Que el equipaje del finito está rebosado Hey, tú, si tú acércate a Jesús Traigo agua, pan y luz Agua, el pa' que está sediento y desagatao No se desespere, que esta fuente nunca se ha acabado Suena, 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 suena la bocina Escuche bien atenta, traiga su cubeta Mecina, que con un trago no tendrás Seth jamás Seth jamás, no tendrás que beber más Esto es cierto, créelo, sítelo Sabes que yo no juego, ven y compruébalo Que nadie nunca se va, como viene y tengo Un camión de pan para los que tienen hambre Y ya viene la pasa bien dura Ven, escapa de esa locura Porque este pan está caliente Acabadito de sacar del horno para mi gente Pruebalo, mastícalo, compártelo Que esto es pan de vida, sabore Aló, ¿me escuchas? Sé que estás ahí, te pegaste de la bocina Y no te vas a ir Porque este tema como que te suena Traigo agua, pan y luz Siempre, noticias buenas Venga, venga el que tiene hambre, Seth Que el que está amagao Que el equipaje del finito está rebosado Hey, tú, si tú acércate a Jesús Traigo agua, pan y luz Venga el que tiene hambre, Seth Que el que está amagao Que el equipaje del finito está rebosado Hey, tú, si tú acércate a Jesús Traigo agua, pan y luz ¿Qué pasó? ¿Pensaste que se acabó? Hey, tú, tengo luz para tu apagón Enciende con redimidos la revolución Apague esa vela y póngase en atención Porque la luz de que hablo Si calumbra Hace que el que está muerto Salga de la tumba Pareciera ser que sea Aquí, besé, muévasé Si algo le hace falta Monse, vaya el que me sé Que tengo lleno el camión Pa' repartir Pa' ti, pa' ti, pa' ti Sí, pa' ti Corre, 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 corre Y toma tu paquete Lleno de agua, pan y luz Para que te quietes Está pendiente y ten presente Que estás redimido hasta los dientes No miente Y si yo fuera tú Me pusiera los patines Y se lo diría el coro Para que se animen a comer Y beber del pan Y después del video Ríe lo que ha pagado tan Y no ve salir la abuela Traga todos los miedos Que un detenga No se quede quieta Dígate, 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 dígate Venga el que tiene hambre, sed Que el que está apagado Que el equipaje de mi vidrio Está rebosado Hey, tú, si tú Acércate a Jesús Traigo agua, pan y luz Venga el que tiene hambre, sed Que el que está apagado Que el equipaje de mi vidrio Está rebosado Hey, tú, si tú Acércate a Jesús Traigo agua, pan y luz Es Redimido Con Rummy Rap Esto es agua, pan y luz Estereophonics Llévatelo